Bienvenidas chicos a Blood Circus descendiendo a los mares del infierno Bienvenidos a las aventuras de Mema Bienvenidos a Blood Circus A ver... Lo tengo que tomar antes entonces A ver... Primero esto Ahora esto Y ahora si ¡Cállate Venancio! ¡Corre Pellace! ¡Corre! A ver si no te manejas con tus pies izquierdos ¡Qué desgraciado ese Venancio! Lo detesto ¡Vamos! 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 ¡Soli! ¡Esta es la buena! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Maldita sea! Pobrecito El amor todo lo puede, ¿verdad? ¡Nunca creí que fueses a lograrlo! ¡Ole el perezoso! ¡Estás viejo! ¡Sube a bordo, Romeo! ¡Ay, Dios! ¡Qué terror un muñeco! ¡Sí! ¿Y dónde está La chica? La chica de mi amigo del alma ¡Oh! ¡Oh! ¡Fue muy pesado! ¡Necesito más fuerza! La bebida La bebida Sigue empujando ¿Se empujó este? Empuja el otro Ahí está avanzando ¡Para allá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Una más? No, empuja No, empuja primero el otro entonces Ok Ahora sí ¡Uh! ¿Qué hizo? ¿Y esto como para qué? Acá, hay algo ¡Ah! ¡La cartera! ¡No puedes cargar más objetos! Capaz que el bastón ya está Agarrá la cartera Sí, se nos está gritando desde no sé cuánto por la cartera ¡Crees el cielo! ¡Encontré la cartera! ¡No me atrevo a abrirla! ¡Cumpliré con Alesia! Su adicción a las albacas nunca se perdió por completo Creo que nadie más que yo lo sabe ahora ¡Has encontrado la cartera! ¿Qué esperas para volver, payaso? ¡Vamos! Este boli está muy mal ¡Arrivedergi Romeo! Sí, la verdad que no sé No sé Sí, no sé en qué estaba esta destino ¡Ay! ¡Eh, Jake! ¡Eh, no! ¿Dónde estaba? ¿Por qué? ¿En la casa? Sí, pareció verlo en la casa Falta Ranjit nomás que muera Pero es que claro, porque está el tipo este suelto Pero es que no sé si lo que ves real o no O sea, no sé, no sé nada Encima te... ¡Ranjit! ¡No me jodas! Están en la casa, están en la casa Están en la casa muertos No, no, no ¿Y Alesia? ¿Y Alesia? ¿Y el bebé? ¿Por irlos mató Alesia? ¡Harry también está muerto! Pero Harry muestra como que estuviera acá Los tres están acá No, 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 no ¿Acá? No, se veía adentro ¿Sí? Parecía estar como en la fuente No está Alesia Dominic ¿Qué es esto? La silla de Dominic La silla de Dominic ¿Para dónde va la sangre? Ah, ¿es verdad la sangre? Porque lo están arrastrando Y esta es la sangre de Alesia del principio Vamos a ver a Harry si no ¿Harry? No está Ya no está Harry acá ¿Qué? 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 Harry Cristiano, ok Ay, no sé, no sé a dónde ir Acá ¡Ah, el día santo! ¡Nooo! ¡El calvo! ¡El hermano! ¡Nooo! 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 ¿Y ahora? ¿Y ahora? Se los llevó ¡Nooo! ¡Está desmachado ahí! ¡Despiértate! ¡Despiértate! ¿No puedes abrir la cartera? Ay, no habría nada acá No, no dice nada de toda la sangre que hay Los pinos se agitan Sí, sí, sí Como románticamente en esta noche Es una lámpara de kerosene Déjeme decir que es una lámpara 26% acá la sangre Había en X de sangre ya Abajo, abajo está Y justo no está el ascensor Hay que bajar por la escalera para más tensión Sí, en serio Para más suspenso ¿Por qué las luces verdes? Eh... Por el miedo Está todo como... Y luces rojas Está todo cirquero, ¿no? Está todo con sangre ¡Mieeen! Rayos y centellas ¡Está abierta la puerta! ¡Abre, entra! ¡Ah! 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 ¿Quién quieres ser? ¿Has visto a mi...? Ay, no sé ¿Has visto a mi niño por aquí? ¿Has visto a mi niño pasar por aquí? ¿A tú a mí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Nipa! ¿Lo has perdido, colega? Típico de padre primerizo Está hablando del bebé Este es el padre de Alesia El padre del... Del hijo de Alesia ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Ya no sé cómo es la voz! ¡Estoy demasiado traumatizado! ¡Claro que no! Lo he... Liberado un rato para que... Busque un poco de comida Tiene que aprender que en este mundo Solo sobreviven los más fuertes ¿Acaso tu... ¿Acaso tu queridita Alesia no lo amamanta? Esa... Esa ramera solo piensa en su heroína Iré a buscar a mi primogénito Luego te veo ¿Cómo se mueve? ¿Cómo mató a todos? Yo estoy... Está desmayado, Oli ¿A dónde vas, payaso? Venancia, estoy buscando a Alesia ¡Diantre! Nunca te das por vencido, eh Vaya si estás enamorado ¿Tienes tu boleto? ¿Boleto? No lo necesito Soy Oli el perezoso ¿Te has vuelto loco? Nipa Si quieres entrar al circo Tienes que comprar un boleto Como todo el mundo Sabes que el viejo Petrescu No tolera a los colados Ni modo A un lado, muñeco del demonio Acaba de disparar Por Cristo ¿Quieres volarme los sesos? Nadie entra sin su boleto Sin excepción Muñeco mugriento No tenemos nada para darle ¿En la cartera de Alesia? No tenemos nada No tenemos nada No, claro No tengo armas No tengo nada Agarrar Bien Tiene balas ¿Y ese ruido? ¡Un bebé! ¡Un bebé! ¡Un bebé! ¡Un bebé! ¡Un bebé enorme! ¡La pesadilla de todos! ¡Hace el bebé lesia! ¡Un poco! Putan escopeta empuñar porque ya vi que andan llenas por acá no pero no quiero gastar así se educa un niño moneda otra moneda ese boli no le tiembla la mano moneda moneda allá hay más cosas balas balas por suerte por suerte hay bastantes balas que es eso moneda y ahí se parece a sí sí se parece a mí no tienes lámpara no maleta que hay acá hay varios solis así se hay otro acá hay otro boli y él no dice nada no los puede no llego moneda viene el bebé sí un niño que te quedes quieto si no no llego a dónde está hoy hoy encerrado acá este sí está llorando ahí está la batería hoy escuché el bebé pero no sé por dónde viene dani bebé del diablo es de tu amor alexia pero también es del diablo tú de nuevo ¿también estás a cargo de la boletería? nipa en estos tiempos de crisis no alcanza con un solo empleo no tengo la suerte de tener un psiquiatra que pague mi renta eres odioso venancio véndeme un boleto por favor y cierre tu boca de madera podrida cuesta 666 monedas no tenemos eso no tengo esa cantidad lo siento payaso negocios son negocios cuántos tenemos a ver nos está aumentando el estrés si se nos cobró un montón de plata no tenemos como no estresarse ¿cómo vamos a hacer entonces? ¿cómo vamos a hacer entonces? llora ¿dónde pones olón? hay que eliminar a los olis del mundo ¡ay no! ¡no! 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 ¡madre de olis! te ha comido como... ¡ay! se come... no come su carne despierta payaso dormilón ya sabes lo que te va a pasar ahora sé por qué te hace llamar oli el perezoso ¡ay ay ay ay! ¡arriba! ¿mis cosas? ¡ah! nos falta poquita mira ¡ah! quiero esto cargado quiero esto cargado y empuñado cargado cargado y empuñado cargado y empuñado wow el niño eh malcriado el mocoso ¿por qué se apagó la luz? manera ¡ay dios! ¿y a dónde? ¡uy! ¿y a dónde encontraba? el vendedor porque creo que ya tengo la cantidad ¿y eso? no pero no me deja ¡ah! es mi cartelito sí llega llega ¡no! fallé el... ¡el tiro! salió igual al padre ¿eh? sí parecido es ¿no? no puede negarlo arriba arriba pequeña Oli levántate o tu padre te encerrará en el sótano ¡ay no! qué horrible es que pobre Oli desde niño nomás pasamos horrible ya es la vida Mati no es color de rosa esa es la vida real la vida de Oli pobre Oli ay no por acá no fuera de acá llenas llenas pero rápido ¿dónde está? ahí está vení ¿por qué no le hago nada a esa hiena? y se ríe de mí por fin esa hiena era maciza tenía robustez rápido 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 bien buenísimo está abierto todo este ¿qué? ¿qué? ¿dónde estás bebé? ya tenemos el plata ya deberíamos tener a ver no falta 6-6-2 allá hay otra 6-6-3 miércoles tres monedas más ¿dónde estás? te está amagando te estoy esperando ahí viene a ver más moneditas más moneditas pele ojo pele ojo estas son balas estas son balas eso es moneda y no hay más 6-6-4 dos moneditas más por arriba allá a la derecha nada ¿no? ¿no se puede ir? pareciera que no ok faltan dos monedas nada más por acá anduvimos ok ¡no! ¡no! contenta el bebé se le agarra gusto sabor a Oli sabor a Oli sabe a tristeza no serás la mujer de tu prójimo Oli ¿lo sabes? por Alesia qué feo una mujer berbuda parece que estaba buenota ¿no? sí, sí Harry Oli todos querían con ella moneda ¿moneda? falta una una sola una sola como explota así me gusta así me gustan las hienas explotadas por hienas sí ¿cómo entraste? por un costadito chiquito y la hiena nunca pudo salir sí, mira es por acá ahí viene ahí viene ahí viene toma compre rápido ya no tengo el tónico lo extraño no, no te canses no, no te canses boleto 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 ¿ese es Ranjit? no es el hombre que quemó el circo corre no, loco de miércoles no tienes munición te dice ¿seguiré lidiando con lo del bebé? no lo sé sí ¿dónde era? no sé ¿sería por acá? ahí quiero balas ahí quiero al circo igual ahora déjenme en paz llenas ¿no puedo ir más para allá? mi última bala creo que es buen momento para pasar a la escopeta tengo tengo el boleto tengo el boleto ¿tienes el boleto? ¿me estás tomando el pelo? tú misma me lo vendiste ah, sí es verdad creo que estoy algo estresado adentro adentro que oscuro ¿dónde está el acomodador? la musiquita sí ah, Tommy oh, el nene o el niño ay, qué feo ¿dónde estamos? es como todo lo que quedó ¿no? del circo sí no llenas muertas el cartel de Dominic lo mismo es a Dominic el caballo que montaban las yamesas un carromato Jake y Harry y Ranjit Alessia ¿ella cantaba así? no lo sé ah, tiene un vestido de novia sí ay, Dios el tren el tren el tren el psiquiatra sí y el hermano ¿qué hermano? el loco ¿qué loco? él que quemaba todo el circo ¿él? no creo que sea él creo que sí solo con traje y con gorrito no, no creo que sea él ¿usted dice? ¡éres el psiquiatra! ¡soy el psiquiatra! ¡olí se ha perdido! ¡el psiquiatra existía! buenas tardes ¿sabe a qué hora pasa el último tren a Scramble? en tres horas caballero no parecía tener esa posición yo tengo este aporte de Kenyají así me hizo mamita tan grandote y tan peludo con mis silbatos de oro amigo pica pii 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 ok hay que seguir con la historia que está buenota ¿usted no necesita de casualidad un psiquiatra también? no yo soy mi psiquiatra mi cocinero mi amante y mi mujer soy todo en uno soy auto independiente pii 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 ok ya se va señor psiquiatra soy la mejor voz de todo el juego que recién he aparecido y he tenido mis dos minutos de fama pues lo dejo buenas tardes ¿sabe a qué hora pasa el último tren a Scramble? que ya me ha preguntado ellos hace tres horas caballero si le contamos bien hace dos horas y cincuenta y cinco minutos pasa el último tren señor usted está muy pelón mire mi pitillo pii 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 cuando le escucha sonar cinco veces es que pase el tren scramble pii 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 no dos no se confíe llega a su camino el mejor personaje con la mejor personalidad parecido al último yo no tengo yo no tengo ni voz ni fe en este juego soy un NPC que ni siquiera movimiento me han dado pestañea pero tengo un silbato que dice pipí pii pii ahí en paz señor ¿a dónde vamos? supongo que iremos a la mansión ¿cómo que no llave? ¿para dónde va señor? tiene que buscar a Oli y salvar todo el cuento usted es el héroe yo soy el héroe es un tanque lleno de kerosene está lleno de kerosene hace como cinco décadas nadie lo utiliza ¿por qué viene otra vez para acá? ¿ha perdido su pelo? adiós buen señor adiós buen señor pii pii adiós muchachada el puente está bien ¿sí? ¡Oli ¿qué has hecho? para ¿será que pasó mucho tiempo? no lo sé mira todo el pasto que hay antes no había ese pasto por ahí yo ni lo veía así todo muy bonito ¿o será que estamos llegando? vamos a decir que puede ser antes tal vez sea antes no para mí que ya pasó un tiempo no está el carromato no está el carromato está todo muy viejo no hay ni puertas ¿y esto? el diario de Oli Oli y su mamá y la señora Alesia ¡Oli! ¡Oli! señor Mills he recibido su carta decía tener una cita en este lugar con sus viejos compañeros del circo Vlad vamos a refundar el circo todo iba a ser como antes doctor pero Joseph ¡Joseph! mira hay una estatua a la que se le cayó la cabeza sí lo que él veía está aquí está vivo y quiere vengarse de nosotros no señor Mills Joseph Petrescu fue ejecutado en la silla eléctrica lo encontraron culpable de quemar el circo sus compañeros murieron en el incendio hace ocho años solo usted sobrevivió señor Mills lo lamento tengo que proteger a Alesia ¿comprende? ella me ama doctor la señorita Alesia falleció con todos los demás usted mismo me contó que no pudo salvarla señor Mills Oliver salgamos de este lugar será mejor que vuelva al asilo conmigo no ay dios un poco de tónico lo aliviará llora con un sentimiento pobre todo estaba en su cabeza Vlad Circus descendiendo a la locura pues fin fin del pobre la historia del pobre Oli el perezoso pobrecito pobre Oli porque al final era todo cosa todo en la cabeza de él estaba pues así terminó la historia de Oli ¿me gustó? ¿lo sufrió? sí sí pero qué qué horror pobre pobre Oli pobre Oli estaba 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 súper mal lo lo que él creía que el psiquiatra estaba con él acá no se ve que no él nunca vino el psiquiatra nunca vino con él recién vino ahora para llevárselo para buscarlo él fue solito y se quedó ahí él fue solito se quedó ahí sufriendo creyendo todo lo que todo lo que jugamos a ver si hay algún extra ¿algún extra? no no hay ningún extra porque es como que quiere decir que él nunca se recuperó nunca estuvo bien nunca estuvo bien siempre estuvo mal siempre estuvo porque dentro de todo vos en un principio no sé parecía que estaba actuando con normalidad que estaba mejor que se había recuperado un poco lo veías más o menos bien pero por ahí él se creó esa realidad como para sentirse bien y se creó la realidad como que no habían muerto y como que se iban a reencontrar y dentro de esa realidad pues se sentía bien pero después se le fue otra vez de las manos con todos los recuerdos termina en un punto bastante bajo la historia así que de vuelta al asilo de Penhurst de vuelta al asilo en Penhurst pero es un juego de terror que tiene su historia profunda su historia triste su historia dramática su historia dramática fue bien dramática la verdad la historia pero me gustó a mí me gustó a mí me gustó me gustó bastante a mí me gustó va a estar ahí en las aventuras de Meme sí me conmovió la historia del pobre Oli sí pero ahora vamos a ponerlo junto a más personajes porque esté contento pobre Oli vamos a estar en negación vamos a negar que no va a volver al asilo y se va a ir contento a tomarse unos tragos con God of War con ratos claro y se casa con Alesia porque no se casa con Alesia reímos a todo el mundo sí todos vivieron felices para siempre todos revivieron fundaron el circo y están contentos y se casa con Alesia no le hagan caso al final del juego en negación entremos en negación todos juntos entremos todos en negación chicos buen final para Oli imaginen el mejor final que se les pueda ocurrir para Oli lo escriben ahí en los comentarios sí y nos quedamos con ese final con un final feliz hay que inventarle un final feliz a Oli qué cosa bueno bueno la verdad que lo disfruté un montón que me gustó mucho la historia me gustó mucho el juego así que bueno muy bonito muy bonito el arte también sí siempre el arte así de pixel es bonito sí sí la verdad que es especial así que muchas gracias por acompañarnos con este juego por ver todos los capítulos por estar ahí y nos veremos nos veremos en la próxima aventura nos veremos en la siguiente aventura de Mema quieren otro jueguito pixelado ponen ahí pixelado quieren otro culebrón como este culebrón en los comentarios sí 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 bueno un abrazo entonces nos vemos la próxima un abrazo chicos nos estamos viendo adiós 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 adiós